Yo digo que la vida política de la Argentina ha caducado de forma premeditada por un sistema planificado de corrupción ejercido por medios de comunicación, sectores empresariales y sectores políticos. Lo que estoy diciendo es que no hay voces de cuadros políticos militantes que sean independientes y que tengan un proyecto independiente de los intereses que hegemonizan las estructuras comercial partidarias. Cuando digo estructuras comercial partidarias, lo que eso implica es que son aparatos activos desde el aparataje sistémico, ya sea por la vía de un sistema vigente o por la vía de otro sistema en pugna. Pero ambos son sistemas fluctuantes. Por lo tanto, no presentan una alternativa superadora de las problemáticas que han creado y que nunca resuelven. Por consiguiente, qué poca cabecita que tienen los que no comprenden cuál es el valor y el costo de la censura y la difamación en mi contra, dado que los resultados confirman que es garantizar la hegemonía de unas castas en el poder que son las mismas que generan las problemáticas que luego padecen los que dicen que se quejan de eso para cambiar de gobierno por uno mejor que no les haga padecer lo que finalmente vuelven a padecer. Lo cual es muy curioso porque en el ejercicio mismo que están llevando a cabo garantizan que vuelvan siempre los mismos y de hecho me remito a las evidencias. Prat-Gay, exfuncionario de la Alianza de Meijide y de De la Rúa, Sabatella lo mismo, Carrió, y bueno, ni hablar de los menemistas, de Macri, de los dualdistas, bueno, no quiero hacer todos los nombres necesarios porque son tantos y tan interminables la lista, pero parece que hay grandes olvidos históricos aquí en nuestro país como escenario político. Primero que nada, la nulidad de agenda propuesta por los sectores anarquistas que parece que son muy propensos a desestabilizar cosas de las cuales quieren vivir para siempre porque para presentar una alternativa que le gane a algo que se eterniza tenés que entrar en un juego democrático donde por lo menos tengas una vía real de acción, una vía coherente y sabemos muy bien que ni remotamente hoy en día el anarquismo en Argentina puede decir que representa una mayoría, ni siquiera una minoría mayoritaria. Entonces, digo, y eso lo cito como un ejemplo, como podría citar al trotskismo como otro, como podría citar a cantidad de sectores políticos. Así que no lo tomen como una cuestión de enfoque contra el anarquismo, sean más amplios en lo que trato de decir y entiéndanlo en su dimensión política, que es un ejemplo de varios. Entonces, yo me sigo preguntando aquí una cuestión bastante razonable y bastante razonada de preguntarme ¿qué nos quieren vender los que me censuran ya hace más de 20 años? ¿que lo hacen de gratis y sin intención? los pueblos tienen derecho a saber por qué se obliga a callar una voz decía Ignalinela, un asesinado defensor de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre parece que no, que no, parece que no, que los pueblos no tienen ese derecho y parece que tampoco lo van a ejercer entonces, cuando los pueblos no quieren ejercer el derecho máximo de la democracia sus representantes, obviamente, van a pensar que tienen un pueblo de pelotudos y que lo van a manejar como quieran porque lo que le están confirmando es eso, directamente a los sectores dirigenciales hegemónicos en el sentido de que han hegemonizado la comodidad de apropiarse del poder o de heredarlo pero bueno, no le vamos a explicar a la cabra como chocar la cabeza contra la pared ni al burro como rebuznar siempre y cuando los peces no quieran volar y los tigres no quieran hacer buceo así que, pasenlo lindo hasta que compren neuronas y las puedan usar y luego nos vemos de vuelta